... ...se ha echado de menos a don Juan Carlos, señor Casado... ...perdón... ...se ha echado de menos a don Juan Carlos, es un acto muy importante... ...¿qué le ha parecido a usted la ausencia de don Juan Carlos? ...se ha echado de menos... ...mucho malo... ...hasta luego... ...gracias... ...ahí, ahí... ...estoy como defensa... ...cuidado que me voy a sacar ahí... ...y usted como defensor de la monarquía... ...¿qué le ha parecido en la entrevista de Corina, señor Casado? ¿Cree que ha puesto un jaque mate la monarquía? ...se viene mañana a la mesa... ...bueno, muchas gracias... ...es información de países falsas, señor Casado... ...ya está falsa... ...más de lo que estamos... ...siempre... ...y queremos los que estamos... ...apoya la moción... ...apoya la moción... ¡Apoyar la moción! ¡Apoyar la moción! ¡Apoyar la moción! ¡Apoyar la moción! ¡Cuídese, cuídese ánimo! ¡Apoyar la moción! ¡Pasa a picud!